El no merece tener los brazos Pero ahora quiere fuego entre sus labios El no merece tener los brazos Pero ahora quiere fuego entre sus labios El no merece tener los brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse en la botella Y salirse a divertir Y así Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!